La rama de salud ha sido una de las primeras en defender el presupuesto 2022. A la cartera de salud del gobierno de El Salvador ha contemplado asignar un monto que asciende a los mil millones de dólares. De acuerdo con el titular de salud, esta cartera de estado presenta un aumento de 4.4% con respecto a lo aprobado para el año 2021. En estas actividades hemos tenido un incremento en este caso del presupuesto en relación al 2022 al 2021 de 4.4%. De esto se ha pasado de 1.037.5 millones a 1.086.3 millones, lo cual representa el 3.6% del PIB y el 14% del presupuesto nacional, el presupuesto general de la nación. Según el ministro de salud, Francisco Lavi, el 65% del presupuesto será asignado para salarios. En cuanto al presupuesto que será asignado para el sistema de vacunación y pandemia, el titular de salud no especificó. Sin embargo, añadió que ronda los 120 millones de dólares. La redistribución es lo que les mencionaba al principio en la presentación, de los 36 millones que pasaban de la Secretaría de Estado a los 36 millones que se incorporan a hospitales, que son las dependencias de las cuales y unidades de salud, por supuesto, donde están el mayor recurso humano en funcionamiento. El presupuesto asignado para el manejo de la pandemia son de aproximadamente 110 a 120 millones, que son el presupuesto asignado al Hospital El Salvador, más el financiamiento de los 50 millones aproximados que se tenían en el Fondo General. La asignación del presupuesto a la cartera de salud ha despertado las expectativas de los parlamentarios de la Asamblea Legislativa. La oposición por su parte señala de inestable la ejecución por parte del ministro de salud. La noticia no es cuánto le han destinado, la noticia es cuánto él ha sido capaz de ejecutar en los presupuestos, porque si tú ves en el presupuesto del Ministerio de Salud de este año, lo que él ha ejecutado es el 60% de su presupuesto. Entonces yo creo que lo más importante es que en el tema de salud él tenga la capacidad de ejecución, no solamente en el tema de hospitales y vacunas, sino en el tema de la prevención de otro tipo de enfermedades que también está azotando al país, como es el caso de la influenza. La diputada Dina Argueta asegura que el titular de salud no brinda una información clara y precisa en cuanto a cómo será ejecutado el monto del presupuesto 2022. Es lamentable que no se tenga claridad y en este caso el ministro yo creo que es la voz titular en este caso en materia de salud para decir a la población salvadoreña cuáles son también en este caso las prioridades del gobierno. Se ha estado enfocando el tema de salud en el tema de vacunación, pero también hay otros temas de salud que no pueden ser desatendidos. Yo creo que hay como un interés para no profundizar en el tema del presupuesto general de la nación. Mientras que otros parlamentarios aseguran que el incremento del presupuesto de salud dará buenos resultados en cuanto a la atención médica para los salvadoreños. Teniendo en cómo se va a ocupar el dinero, los fondos, me alegra mucho porque hay un aumento en tema de salud. Sabemos que eso ha sido la prioridad hoy por hoy en nuestro país, el atacar la pandemia, pero también a la par en ese presupuesto viene incluido el escalafón que tanto también han pedido empleados del Ministerio de Salud. Hace unos días la mesa de la Comisión de Hacienda ha iniciado con el estudio del presupuesto 2022. El presidente de este órgano legislativo ha reiterado que el tema del presupuesto es prioridad, por lo que esperan terminar con el estudio para ser aprobado en los primeros días de diciembre. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.